Vamos a continuar con el segundo video explicando ahora en PC cómo configurar lo que es el teclado y esto es súper sencillo, estos van a ser los primeros pasos lo primero y lo más elemental que deben de instalar, empezamos con lo que es este firmware updater que como pueden observar pues yo tengo la versión más actualizada actualmente esta es la que yo tengo y esta es la última, la 2.15 entonces vean que yo estoy dando en lo que es update y no pasa nada porque pues yo tengo la última pero a ustedes si tienen una versión anterior les va a cargar una barrita verde donde una vez instalado estos dos programas y que ya tienen actualizado lo que es el controlador pues simplemente vamos a abrir lo que es NPC, ahorita se los voy a mostrar con FL que es súper fácil, vamos a ir a file, vamos a ir a edit, a preference, vamos a ir a la pestaña de MIDI y aquí ya tenemos lo que es el controlador y bueno dejen activas todas las casillas, si ustedes desactivan alguna de estas casillas, ejemplo desactivamos lo que es el MIDI 3, el MIDI 3 es lo que es este pad es esta sección y si ustedes desactivan las casillas pues vemos que al tocar no va a ser ninguna función, al activar ya vamos a poder tocar algo, entonces déjenlo todo esto ya más adelante lo voy a explicar, lo voy a profundizar mejor ustedes ahorita no entren tanto a detalle en esto, déjenlo así poco a poco que vayan agarrando más experiencia en videos más adelante les voy a explicar cómo funciona esto o para qué puede servir, que deshabiliten alguno así prácticamente lo dejan, así es como les va a aparecer y listo le damos en lo que es OK y pues como pueden ver al tocar lo que son las teclas y los pads ya está detectando y como pueden observar también de este lado donde dice IN y OUT, pues nos está dando señal por último algo muy importante que se debe de configurar es lo que es el MIDI LEARN, aquí vamos a indicar qué controlador estamos usando, vean que aquí pues tenemos varias marcas, en el caso vamos a lo que es en audio vean que aquí hay varias, vean que está detectando las notas esto se puede configurar, voy a estar enseñando por secciones por videos cómo funciona todo, aquí voy a dejar la playlist y pues bien amigos, así es como pues pueden empezar a tocar lo habilitan, seleccionan su modelo y listo vamos a empezar a poder tocar, pues funcionó correctamente vamos a pasar a lo que es FL para los que tienen FL damos en no guardar, bien, aquí muy importante amigos qué bueno que sucedió esto, es que me está dando lo que es un fail porque pues estaba abierto lo que es el programa de Preset Editor entonces tienen que cerrarlo esto para que no haya confusión vamos a volver a reiniciar esto y bueno una disculpita ahí que dice Activate Windows lo que pasa y un tip muy importante aquí es que si actualizan su BIOS de su sistema, tengan en cuenta esto les van a borrar lo que es su licencia, no siempre pasa tal vez esta fue una actualización importante que en el registro de Windows detectó que hubo un cambio de hardware pues muy importante porque por más que traté de volver a instalar mi licencia original ya no me dejó, tengo que comprar una nueva gracias a que actualicé la BIOS y bueno por el momento no la voy a comprar, pero bien volvemos a reiniciar, aquí ya no me va a dar error como vieron ya no me dio error para configurar en lo que es FL, esto es súper sencillo vamos a MIDI Settings y pues aquí como pueden observar vamos a lo que es Activar vamos a Activar Todos vamos a darle Enable aquí como FL pues no tiene lo que es como tal un Precept de este nuevo controlador pues prácticamente se parece a lo que es el 49 y al 61 a estas versiones yo lo dejé así, pero repito esto también lo puedo modificar mapeando ya les voy a enseñar cómo y bien, habilitan Enable por si no les aparece y aquí muy importante es algo que yo detesto esto obviamente si van a tocar bien pues dejenlo habilitado pero por lo regular aparece en Velocity y en Release y pues esto lo que hace es que cuando ustedes toquen una nota pues nuevamente esa sensibilidad se va a notar vean cómo voy a tocar eso es lo que hace ahora vean si toco más fuerte observaron entonces a mí no me gusta eso porque pues tampoco es un teclado de muy alta gama y vean que tampoco es tan preciso, tan sensible aquí toqué y ni siquiera sonó entonces pues eso yo prácticamente lo quito aquí vamos a dejarlo en None no importa qué fuerza le haya aplicado la tecla siempre va a tocar a la misma potencia y bueno, pues así es como se configura les digo, esto es súper rápido y bien amigos, pues espero les haya gustado sigan viendo los demás videos y si tienen alguna duda de algo pues ya saben, déjenla en los comentarios saben que pues siempre respondo bye amigos os